¡Norros al 75 de Metocluso de Andrés, Adrián Gómez! ¡Norros al 75 de Metocluso de Andrés, Adrián Prieto! ¡Norros al 78 de Metocluso de Andrés, Paul Moreno! ¡Norros al 200 de Metocluso de Andrés, Xavier Moreno! ¡Norros al 74 de Metocluso de Andrés, Pau Casanova! ¡Norros al 90 de Metocluso de Andrés, David Arguello! ¡Norros al 97 de Club Génesis, Jasper Urrión! ¡Norros al 75 de Metocluso de Andrés! ¡Norros al 75 de Metocluso de Andrés! ¡Norros al 75! ¡Norros al 75 de Metocluso de Andrés! ¡Norros al 75 de Metocluso de Andrés! la segunda curva, todos pasan igual, 72, 75, 72, 70, primera, segunda y tercera posición, vamos a ver, ahora se pone, lo va a intentar, vamos a ver, 72, 72, 75, 72, 70, 75, 72, 70, primera, segunda y tercera posición.